Hola familia como están todos ustedes Nos encontramos aquí si no no hago un video Miendo esta nueva estructura que está acá Esta estructura fue inaugurada el mes pasado Estas zonas están renovando Ahora hicieron builders nuevos para que A la área de los turistas para esta zona Aquí están los builders nuevos que están haciendo Que ya están en construcción Hicieron esa estructura para que uno se pueda subir allá Por los escalones hasta allá arriba Ahorita vamos a subir para ver cómo se ve allá Esta zona está llena de turistas Muchos dicen que se parece a una pilla Muchos dicen que se parece a un banal Es una crisis Tachó que se parece a una pilla Haciendo una pilla No se ve un brito Más de los huevos Este es el nuevo build que hicieron, en este build es una ciudad adentro de este build. Hicieron muchas tiendas, restaurantes, tiendas de marca. Aquí, en esteowym la ciudad de Canadá. Tiendas a la zona de la ciudad. Tiendas a la zona de la ciudad. Tiendas a la zona de la ciudad para la ciudad, bueno vamos a comer me pedí un chiquito pero esto es como una hamburguesa que lleva jamón pollo lechuga papas fritas es una hamburguesa tiene lechuga, tomate papas fritas y pepino este es un mural donde puedes estudiar tus creaciones que quieras y pepino y pepino y pepino hay que hacer cola para entrar esta estructura esa es la entrada es muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchos lo conocen como el panal porque está hecho como un panal, otros lo comparan como la forma de una piña. Son puros escalones. Ya vamos en el quinto piso. Vamos a usar el elevador para subir. Pero si no quieres usar el elevador, pues de todas las escaleras vas caminando. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias. Gracias. Vamos para el sextimo piso. Gracias. 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 Gracias.